Dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Si no lo sabes pronto lo aprendes Pa' que te vuelvas negra un merengue Ven oye mira prueba mi dengue Goza mi negra el dengue con dengue Señores todo el que quiera puede venir a gozar Esta rumbita del dengue que buena es pa' guarachar Goza mulatona el dengue con dengue Pa' que te vuelvas negra un merengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Dengue, dengue, dengue Rosa mulatona el dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Dengue, dengue, dengue Si no lo sabes pronto lo aprendes Dengue, dengue, dengue Ven mulatona prueba mi dengue Dengue, 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 dengue Dengue, dengue con dengue Dengue, dengue con dengue Dengue, dengue con dengue Pa' que te vuelvas negra un merengue Dengue, dengue con dengue Goza mi negra el dengue con dengue Dengue, dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Dengue, dengue con dengue Ven oye mira prueba mi dengue Dengue, dengue con dengue Dengue, dengue, dengue Dengue, dengue con dengue Goza negrona el dengue con dengue Dengue, dengue con dengue Y yo que lo apago y tú que lo enciendes Dengue, dengue con dengue Ven oye mira prueba mi dengue Gracias.